Vamos a mostrarles a continuación lo más impactante del testigo 1. Ese testigo 1 es José Sánchez, un contador de la empresa Graneros Nacionales. Él afirmó que Juan Orlando Hernández dijo, vamos a meterles la droga en las narices a los gringos. Aseguró que de Graneros Nacionales también recibieron cheques José Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa. Declaró que Giovanni Fuentes entregó dólares a Ho para utilizarlos en la campaña política. Son las 8 de la mañana con un minuto. Estamos a una hora de comenzar el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. En su quinto día, el testigo 2, el exalcalde del Paraíso Copán, Amílcar Alexander Ardón, que el que decían que iba a ser el testigo clave, le dieron mucho más tiempo. Testificó que entregó un millón de dólares a Juan Orlando Hernández y que traficó cocaína con Juan Antonio Hernández. Confirmó que ganó con fraude y sobornó a la gente para que votara por él en el 2005. Envió un millón de dólares a la casa del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Reveló que el Chapo Guzmán estuvo en su casa en 2007 y 2010. Parte de lo más impactante del testimonio de Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso Copán, considerado como uno de los testigos clave, una pieza clave en este juicio de Estados Unidos versus Juan Orlando Hernández. Testigo 3, que todavía va a seguir hoy testificando, ex detective de la Fiscalía de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, seudónimo Reinaldo Reynoso. Fiscalía presentó las narcolibretas incautadas a Magdaleno Mesa. Aseguró que en las narcolibretas aparecen los nombres Tony Hernández, Ho, Chino Compadre y varios nombres más. Esto ha sido lo más impactante resumido de lo que han dicho hasta el momento los tres testigos que han dado su testimonio ante 18 personas, que son los que están como el jurado, 12 propietarios y 6 suplentes han escuchado los testimonios de estas personas que han hablado sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. ¡Gracias!